Y que me queda ahora, aquí estoy solo y vago ausente en este yermo campo donde florecen las dudas Quien me ofrece la cura, por más que me hablo y busco en mi interior no llega la respuesta que se antoja etérea Aquí en mi soledad, en su inmensidad, en esta neblina que a su modo es bella y fría como el hielo Voy a sentarme y quiero un cara a cara contra el miedo, a saborear la angustia por el riesgo y soy inmenso Y soy propenso a reventar mis sueños, ser el dueño de esta empresa propia que es mi vida Y preferiré la ruina y muerte a pajas sempiternas, Dios solo me ofrece perfección y vida eterna Yeah, y que me queda ahora, por seguro iré a perderme en todo aquello que anhelaba Subirme en ese estrado, doy de lado al miedo, doy de lado a ser onimoso al acento que Que en los subterfugios de mi mente halló la vía, es donde sigo siendo un joven abrevando la utopía Erigiendo un sueño nuevo, al menos mío, mira cual si no, cual por qué, cual me llene de alegría Voy bebiendo sol, echando calos a desgana, en posición de ataque, recostado en la ventana Pasa un torrente de almas, que miro en calma, huí de aquel bullicio, tanto me afligía el alma A la mierda al karma, no vivo de ilusiones, he liberado al hombre a sus imaginaciones Descubriendo quién soy, no creo en el destino, pienso luego soy, luego existo y estoy vivo y yo Si tuviera cien mil lenguas férrea voz, jamás podría aglosar las mierdas todas del estulto Insulto al universo, azares y delirios llanos, los nombres todos del futuro caben en mis manos ¿Y qué me queda ahora? Por seguro iré a perderme en todo aquello que anhelaba Subirme en ese estrado, doy de lado al miedo, doy de lado a ser onimoso, a lo atento que Interioristas y esos vientos narcisistas, yo vivo de puertas pa' afuera y no en modas capitalistas Y así la vida hoy es tragedia y luego farsa, en la paráfrasis del rap sale el pensar, sale una causa Promesas, sueños, vaya, vaya, ando perdido y encima va sin rumbo atrás Los cuentos vendidos, queridos, hacemos frente aquí a tamaño desafío En vez de esto, Buda y Cristo que te estapen el vacío De historias no contadas y enemigos van sufriendo Sabiduría disfrazada, me sigo riendo Esta tapusa intelectual me deja exactamente intacto No disfrazará jamás la ética, la dimensión del acto Yeah, tremendo impacto Y el rap se leve, me ilumina, encienda en esta era Ha negado en mis deseos, no transigen con las reglas Será lo que me salve, voy con barro hasta las cejas, ¿sí? Yeah, y que me queda ahora En por seguro iré a perderme en todo aquello que anhelaba Sufrirme en este estrado, doy llenado al miedo Doy llenado al seronismo suave De ideologías que te matan, que revienten las coacas Donde yacen esas ratas que nos han llevado al chato Resurcamos del quebranto, seamos solo uno Ten mi pecho como escudo, ten mi vida como manto No, 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 no Eso no, del prato cuando se esteja Gracias.